El buen tono, posiblemente una de las fábricas de cigarros más importantes que hayan existido en México. Esta pequeña caja de cigarrillos marcaría el inicio de una importante historia de la capital mexicana. ¿Por qué? El fundador de dicha cigarrera, Ernesto Puyivet, siempre se preocupó por el bienestar de los empleados que trabajasen en la fábrica de cigarrillos. El mismo Puyivet tuvo la idea de construir dos grandes e importantes complejos habitacionales, los cuales servirían para alojar a los trabajadores y sus familias, con todas las comodidades posibles, y que al mismo tiempo, éstas estuviesen más cerca de la fábrica de El Buentono. El primer complejo fue construido en pleno desarrollo de la época porfiriana, en la calle de Bucarelli Esquina, con Turín, en la colonia Juárez. Popularmente conocido como la unidad mascota, el inmueble era una lujosa unidad habitacional. El ingeniero Miguel Ángel de Quevedo tuvo una gran visión en realizar el complejo La Mascota. El edificio sería similar a los conjuntos parisinos, de departamentos agrupados con calles que parecen más bien callejones o pasajes. No obstante, Puyivet vio con la construcción del conjunto La Mascota una respuesta positiva en el rendimiento de sus empleados, así como en la elevación de sus ganancias. Fue tal el éxito de esta idea que el empresario de origen franco mexicano volvió a idear dos complejos habitacionales similares a la mascota. Estas se ubicarían en la colonia Hidalgo, conocida ahora como la colonia de los doctores. Nuevamente con Miguel Ángel de Quevedo al mando del proyecto, se construiría dentro de una gran manzana, que hoy la componen las calles Doctor Navarro, Doctor Carmona y Valle, Doctor Lucio, Doctor Liceaga y Avenida Niños Héroes, el nuevo complejo de viviendas para los trabajadores que prestasen sus servicios para la tabaquera El Buen Tono, los soldominios, llamados así ya que su diseño y orientación constructiva permitía que el departamento tuviera iluminación todo el día. Este lugar se caracterizó por ser más grande que el mascota, ya que contaba con mayor número de metros cuadrados de áreas verdes, así como la ubicación céntrica de los soldominios que favoreció mayor accesibilidad. Ahora sí, la compañía, dueña de la empresa de más prestigio en la industria del cigarro en México, tenía el privilegio de presumir que contaba con su propia unidad habitacional única y exclusivamente para sus empleados. Pero si la situación iba bien, ¿qué fue lo que provocaría la decadencia de dichos conjuntos? Posteriormente, por el decreto de rentas congeladas del 10 de julio de 1942 emitido por el presidente Manuel Ávila Camacho, se fueron deteriorando por falta de mantenimiento. Esto también afectó al conjunto mascota. Además, con la venta de la fábrica de El Buen Tono, a principios de los 60, el que fuese el complejo de vivienda más lujoso de la capital mexicana a inicios del siglo XX, quedaría semi abandonado. Pues sí, la unidad de la colonia Doctores terminaría por ser demolida en la misma década que desaparece la cigarrera. ¿Pero qué fue lo que se levantaría en dicho lugar? Tras esto, se proyectó construir un nuevo complejo de vivienda mucho más moderno y con mayor capacidad. Es así como en 1967 comienza el proyecto. En 1968 y bajo el mando del arquitecto Guillermo Rosel comenzó a levantarse la unidad habitacional Morelos. Un sitio que albergaría dormitorios, espacios recreativos, despachos, espacios para el comercio y más. Era la década en donde comenzaba una amplia expansión de condominios por la demanda de vivienda dado el impresionante crecimiento demográfico. Los departamentos de la unidad habitacional Morelos serían considerados como los más modernos de la Ciudad de México en su época. Para esta construcción, se siguió el principio del arquitecto francés Le Corbusier, considerados desde su proyecto inicial como departamentos de lujo, con paredes de mármol en sus vestíbulos y andadores, así como con una increíble vista de la Ciudad de México dada su ubicación céntrica. A inicios de los 70, los departamentos fueron puestos a disposición para el público en general. Los edificios llevarían nomenclatura astral, ya que fueron conocidos con los nombres de Osa Mayor, Leo, Géminis, Centauro, Pisces, Tauro, Capricornio, Orión, Andrómeda y Sagitario, conformando un total de 10 edificios. Las torres con planta en forma de H tenían 11 pisos de altura, en tanto los edificios en forma de cruz contaban con 15 pisos. Al exterior, algunas obras escultupictóricas y murales ubicados en los costados de los edificios estuvieron a cargo del movimiento de integración plástica mexicana que consistía en llevar el arte a unidades habitacionales y otros espacios públicos. El muralista José Hernández Delgadillo fue el encargado de los murales y esculturas de concreto que adornaban los soldominios. Y es así como en la plena década de los 70, el centro residencial Morelos comenzó a visualizarse en el paisaje urbano de la ciudad. Pero, pese a ello, la suerte de estos modernos departamentos se definiría años después. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de magnitud 8.1 provocó destrucción en la ciudad de México, principalmente en la zona centro de la misma. La colonia Doctores fue una de las que más tuvo daños. Entre los edificios colapsados destacaban las oficinas de la Secofi, el cine internacional, los televiteatros, Televisa Chapultepec, parte del hospital general y el centro médico. Los soldominios increíblemente se mantuvieron en pie, a pesar de que a una cuadra se encontraba, por ejemplo, las ruinas de la Secofi. Aunque la suerte no estuvo precisamente de su lado. La Osa Mayor, por ejemplo, sí presentó daños estructurales, aunque no presentaron peligro alguno y no habría que desalojar. Sí, se mencionó durante muchos años que dichos edificios fueron construidos para resistir fuertes sismos, ya que fueron diseñados con materiales de la más alta tecnología. Pero muy pocos sabían que a partir de este año comenzaría su decadencia. Después del 85 llegarían sismos de magnitud considerable como en 1995, 2003, 2012 y 2014. En este último se evidenció el dramático panorama que los soldominios ya presentaban tras resistir los fuertes movimientos. Tras los daños visibles de los edificios, algunos habitantes del centro residencial Morelos optaron por dejar sus departamentos. Pero la mayoría siguió habitándolo, considerando que no habría riesgo alguno. Un año después del temblor que pondría en duda la estabilidad del centro residencial Morelos, en 2015, uno de los departamentos del Osa Mayor fue casi devorado por un incendio provocado por una fuga de gas. No habría heridos en esta ocasión. Nuevamente el edificio La Osa Mayor fue desalojado. A pesar de fallas estructurales evidentes, el dictamen realizado determinó que los edificios deberían ser desalojados. Sin embargo, poco tiempo después se mencionó que aún podían seguir siendo habitables. Pero el 7 de septiembre de 2017, un terremoto de 8.2, el sismo más fuerte registrado en México, evidenciaría el mal estado en el que ya se encontraban desde 1985. El edificio Osa Mayor, construido en forma de cruz, sufrió una inclinación que ocasionó el desprendimiento de las escaleras hasta por dos metros. Por eso, las afectaciones se harían más notorias. Los edificios Osa Mayor, Centauro, Pegaso y Géminis serían desalojados por seguridad de los inquilinos. Pero, si con el terremoto del 7 de septiembre el edificio tuvo un gran daño, el sismo de magnitud 7.1, que sorprendió a todos el 19 de septiembre de 2017, catapultaría la historia de lo que alguna vez fueran considerados los departamentos más lujosos de la Doctores. Tres edificios de 15 pisos, Centauro A1, Pegaso A2 y Osa Mayor A3, son los que presentarían mayor daño. Tras los fuertes sismos de septiembre de 2017, los edificios de 15 pisos ya mencionados presentaban daños estructurales que lo harían inhabitable. El gobierno de la Ciudad de México anunciaría en breve la demolición y posterior reconstrucción de los edificios dañados, principalmente del edificio Osa Mayor. Los habitantes de la residencial Morelos tendrían la seguridad de que se les garantizaría la reconstrucción de sus viviendas. Y así fue. En las últimas semanas de enero de 2018, comenzaron los trabajos en la Osa Mayor. Cientos de habitantes de este edificio en específico comenzarían poco a poco a rescatar sus bienes para que se desmantelara el edificio que por muchos años adornó el corazón de la colonia Doctores. El 16 de febrero de 2018, un nuevo temblor sorprende a los capitalinos con una magnitud de 7. Este nuevo movimiento pudo demostrar la firmeza de este conjunto de edificios, ya que, a pesar de sus daños considerables, estos nunca se vinieron abajo. Con eso, se desecha la creencia de que los edificios estuvieran mal construidos desde 1968. Pero para entonces ya había comenzado la etapa de demolición de los dos edificios que estaban seriamente dañados. Durante ese tiempo, el lugar se mantuvo en silencio. Solo se escuchaban los trabajos de desmantelamiento manual a lo largo de toda la manzana. Mirando desde lejos como uno de los soldominios se despedía del paisaje urbano. Tras 80 días de labores continuos, finalizaría la demolición de la Osa Mayor. En 2022, se hace entrega del nuevo edificio Osa Mayor a sus propietarios. Poco más de un año después, el edificio Centauro vuelve a deslumbrar el paisaje de la Doctores. Ahora, los nuevos departamentos fueron levantados con las nuevas normas de construcción, aplicadas después de los sismos de 1985. Con una nueva estructura, pero conservando la imagen que tenían originalmente. Esta historia aún no termina. Aún hay mucho por hacer para el rescate de los soldominios. El conjunto vive ahora una nueva etapa. En ese pequeño lugar de la colonia Doctores, que primero vio nacer un conjunto de viviendas para los trabajadores de la cigarrera El Buentono. Después, con la llegada de los modernos departamentos en los años 60, los mismos que pasaron por varios acontecimientos que provocaron su decadencia. Y ahora, aquellos edificios que renacieron de la penumbra, vuelven a tener la imagen de modernidad que tuvieron en sus mejores años. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video